Sonia López Gracias por su atención, ojalá que se hayan divertido Buenas noches, y aquí está Sonia López y las nuevas señores Quiero relatar lo que a mí me sucedió Cuando dos de la noche mi sueño se duró Uno me paró, con algo me apuntó Encendí la luz cuando vi que era un ladrón ¡No, no! Cuando me miro, yo terminando lo miré Cuando se acercó y yo sin habla me quedé Sálgate de la cama, enseguida me ordenó Yo le obedecí y verán lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó ¿Qué es lo que pasó? Cuando me miro, yo terminando lo miré Cuando se acercó y yo sin habla me quedé Sálgate de la cama, enseguida me ordenó Yo le obedecí y verán lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó Vení, 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 vení a robarme a mí Vení, 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 vení a robarme a mí ¡Ven! 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 ¡Ven!